He de estar esta noche aquí subiendo vídeos, ayudando a todo el mundo. Vamos a ver, hay unas dudas sobre los rituales y quiero sacarle de dudas a todas, ¿vale? Vamos a ver, el ritual del albacar, si tienen albacar fresca, también vale, ¿vale? Que se es parar dinero. Primero, segundo, el ritual para destruir que lo puse hace un momentito, me dijeron muchas que si podía hacer sal fina. Hombre, si no tienen sal gruesa, pues obviamente pueden hacerlo con sal fina, ¿vale? Pero no omitan los materiales verdaderos, porque obviamente la sal gruesa tiene más poder que la sal fina. ¿Vale? Eso para empezar. Estoy contestando a todos los emails, por favor, ténganme paciencia. Es lo único que os pido, porque estoy en un proceso tras proceso. Si la gente se cree que yo no contesto, sí contesto. No estoy cansada, estoy llena de energía y bueno, y si tienen alguna duda, yo iré contestando, pero a todo el mundo no puedo contestar, ¿no? Bueno, y otra cosa, si tienen alguna duda de un ritual, ah, las fotos, las fotos. Sí, cuando quieras separadas dos personas, que es el vídeo que puse, puede, en vez de poner los nombres escritos, se pueden poner también fotografías, ¿vale? Pero recuerden, la sal gruesa tiene mucho más poder que la sal fina, pero lo pueden hacer. Yo se lo digo para que los trabajos salgan mucho mejores y después no nos fallen, ¿vale? Porque cambiando un solo ingrediente, sí, se puede hacer, pero no resulta muy bueno, ¿vale? Venga, me despido de ustedes, que tengo mucho trabajo esta noche. Un besito para todos y para todas. Os quiero de todo corazón, ¿vale? Se despide Doña Gregoria, ¿vale? ¡Y a hacer todo bien! ¡Bien!